Hola con todos, en otra leyenda del fútbol a décima sexta, Pablo Dorado, su nacimiento en Uruguay el 22 de junio de 1908, su fallecimiento 18 de noviembre de 1978, fue un futbolista uruguayo, su nacimiento Montevideo Uruguay 22 de junio de 1908, nacionalidad uruguayo, fallecimiento Montevideo Uruguay 18 de noviembre de 1978, a los 70 años, altura 1 metro 75, deporte fútbol posición delantero, fue un puntero derecho zurdo cerrado de 1.75 y 71 kilogramos, jugó en el Bellavista transfiriéndose después del mundial de 1930 para el River Play de Buenos Aires, donde conquistó el segundo campeonato de la primera división de Argentina en 1932, en la final de la copa de 1930 marcó el primer gol de la selección uruguaya con un tiro dentro del área, tras una excelente trama del ataque uruguayo proveniente de una pared con Héctor Escarone y Héctor Castro, con un pase en diagonal del último que batió al portero argentino Botazo, a los 12 minutos de juego fue el primer gol en una final de la copa mundial de fútbol, además de asistir a Héctor Castro en el cuarto gol con un centro desde la derecha, era junto con Ernesto Mascheroni el jugador más joven de aquel plantel, participaciones en la copa del mundo, copa mundial de 1930 con Uruguay campeón, 4 partidos, 2 goles, esta ha sido la décima sexta leyenda, Pablo Dorado. ¡Gracias!